¿Quién es tan bruta? ¡Leven en temor, bravo! ¡Leví tú, loco, madre, mi mamá, mi chita! ¡Se ha detrás por uno lleno, se te joda lo que está! ¡Se vio, lecita, loco, madre, mi chita! ¡Leví tú, loco, madre, mi mamá! ¿Quién es tan bruta? ¡Leví tú! ¡Leví tú, loco, madre, mi amor! ¡Leví tú, loco, madre, mi mamá! ¡Leví tú, loco, madre, mi mamá! ¡Se vio, loco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!